Vecinos de Cajón de Pérez Celedón se manifestaron este lunes frente a las instalaciones de la asada en la comunidad de El Carmen. La semana anterior se reunieron para conformar el grupo que asistiría. La molestia surgió ya que los vecinos de la zona recibieron una notificación por parte de la asada, donde se les informaba sobre las nuevas tarifas que comenzaron a regir el mes anterior. Lo que la población no sabía era el porcentaje de aumento que percibieron cuando llegaron sus recibos por el servicio. Diana Umaña vive en el Carmen de Cajón y es una de las personas que están disconformes debido a la cantidad que pagan. Más o menos entre 11.000 y 12.000 colones de agua, me llegaron 22.100 colones. También la síndica suplente del distrito de Cajón, Elizabeth Navarro, se hizo presente en la manifestación para apoyar a los vecinos. Han sido aumentos hasta más de 100%, la cual ahorita económicamente y la situación que estamos viviendo no se puede solventar estos gastos.